A partir de la expedición del Acuerdo 018 del 2014 de la UIS, la sede Barranca Bermeja ha venido desarrollando un trabajo de implementación y sistematización de programas usuarios que hacen parte del sistema de excelencia académica, que tiene como objetivo fortalecer el mejoramiento académico, la permanencia de los estudiantes en la universidad y la disminución de los niveles de exerción. Como primera medida se destacan los logros alcanzados por el programa MIDAS, liderado por la docente Esperanza Aguilar Díaz en la sede, con una orientación inicialmente en el área de física. En el primer semestre del 2016 y segundo semestre del 2016, sistematicé una actividad en la que los estudiantes tenían la oportunidad de tener más de seis horas de acompañamiento y mostramos desde el programa MIDAS que el promedio acumulado de los estudiantes que participaban en este acompañamiento en un semestre subió el 3.15% o algo así y en el otro subió como el 1.8%. Eso significa que nosotros estamos tratando que los estudiantes, que es una parte de la estrategia de MIDAS, tengan una estrategia del uso adecuado del tiempo, que tengan una estrategia de aprendizaje colaborativo, que tengan una estrategia de lectura comprensiva. Y haciendo esta estrategia con los chicos, pues se logran, se logran resultados. Esta estrategia de acompañamiento se caracteriza porque las monitorías son dadas por docentes y en la actualidad se están abordando varias asignaturas. Asimismo, el programa PANRA también es otra estrategia de excelencia académica y que para el caso particular, su implementación en la sede también ha generado muy buenos resultados. Está enfocado a apoyar y fortalecer a los estudiantes que están en situación condicional para que ellos, a través de la asesoría, de orientaciones psicopedagógicas, puedan superar el promedio que los dejó condicional y de esa manera adquirir estrategias y destrezas que les permita desempeñarse adecuadamente en la universidad. De este programa, tenemos un porcentaje muy importante de estudiantes que han participado y salieron de la situación condicional. Me refiero a un 64% de todos los condicionales que durante dos años ha tenido la sede. El 64% tenemos el orgullo de decir que fueron apoyados desde la dependencia de bienestar universitario. Para el caso del indicador de estudiantes PFU, se destaca una disminución, tanto que en la actualidad tan solo se registra un 4% de la población universitaria en esta condición para lo que fue el 2016. A su vez, la Cátedra PIVU y el Programa de Fortalecimiento Pedagógico Cognitivo son dos estrategias claves para que desde el primer momento en que el estudiante ingresa a la UIS, se efectúa un acompañamiento que permita proponer actividades para fortalecer su proceso de enseñanza-aprendizaje.